En una muestra de trabajo coordinado y gestiones efectivas, el día de hoy se llevó a cabo en Tezontepec de Aldama la esperada entrega de apoyos de semilla de avena y seguro catastrófico. El evento contó con la presencia destacada del presidente municipal, el ingeniero Santiago Hernández Herón, el director general de Agricultura de Infraestructura Hidro, Jorge Alberto Hernández Cortés, el funcionario de Contraloría del Estado, el licenciado Fernando Antonio Cornejo Camarena, regidores, el director de desarrollo agrícola del municipio y los productores del campo de la región. Estos apoyos son resultado de las gestiones realizadas por el presidente municipal, quien se ha comprometido firmemente con el desarrollo y fortalecimiento del sector agrícola en Tezontepec de Aldama. La entrega de semilla de avena y el seguro catastrófico representan una valiosa ayuda para los agricultores de la zona, brindándoles las herramientas necesarias para impulsar sus cultivos y protegerlos ante posibles eventos adversos. Con esta entrega de apoyos, Tezontepec refuerza su compromiso con el campo y reafirma su objetivo de fomentar un crecimiento sostenible y equitativo en la región.